Para mí es una oportunidad importantísima, yo estoy representando la voz de los vecinos y te puedo decir que es una oportunidad única, además porque tienen directa participación, tuvieron directa participación en el seminario y además están teniendo talleres de monitores dentales donde se le están entregando las mismas competencias que puede tener un doctor y en su mismo bar. Tenemos dos meses cerca del taller, además la clínica dental del doctor Jorge Gamonal de la Universidad de Chile va todos los miércoles, se han atendido más de 200 personas y se está produciendo, esto es un trabajo sistemático que se tiene que repetir, repetir, repetir para ver algún tipo de avance en este proceso y ha existido porque se está hablando de la salud oral, se han cambiado ya prácticas desde los vecinos a sus casas y a sus pares. Yo no soy dentista, no tengo nada que ver con ese ámbito, pero reconozco que es muy importante porque al final es parte de mantenerse sano en tu salud, esto es importante obviamente porque el vecino que no tiene acceso va al dentista cuando hay que sacarle el diente, entonces después de sacarle el diente se enfrenta a un proceso de pudor, de no querer reír, de ir a buscar trabajo con desconfianza, entonces en ese sentido es importantísimo. La prevención es crucial, es lo más importante porque al final la prevención tú la haces a través de campañas, a través de promoción, a través de que en este caso yo te puedo hablar de lo que nos está pasando a nosotros, es que la academia va al barrio, se hace cargo de esta diferencia que hay entre el doctor y el ciudadano y te explica, el folleto va acompañado digamos de un diálogo in situ, que reconoce la importancia de la salud bucalpo, para finalmente asociándolo a cualquier enfermedad que uno pueda tener, entonces la enfermedad puede ser, puede empeorar sus condiciones con un problema dental o el problema dental empeora con alguna otra enfermedad que tú tengas. Gracias.